Hoy estamos celebrando el bautismo del Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana que lleva de sobrenombre El Nido porque consideramos que como en la naturaleza el Centro de Desarrollo Infantil se comporta como un hábitat. El lugar fue ilustrado por Ricardo Forrester, tuvo una primera etapa de funcionamiento, Karina lo visitó, nosotros le propusimos con el Centro de Estimulación Temprana si ella podía ser la madrina, la verdad que le puso toda la onda, le gustó, nos transmitió que sí, que estaba decidida a ser la madrina del lugar. Ustedes imagínense que cuando una persona de la vida pública que viene del arte toma una decisión de apoyar con su ascendiente una obra de este tipo es una decisión grave, la revisa, la mira. Bueno, me dice que en realidad en la primera entrevista habíamos aprobado así que en buena hora El Nido es la ilustración, el relanzamiento de este proyecto que es el proyecto de Estimulación Temprana y Desarrollo Infantil. Apenas me hablaron del nido sentí que tocó como una fibra muy íntima de mi corazón porque pensé en la figura del nido y es tan claro el dibujo. Y es así como funciona, este Centro de Estimulación Temprana recibe a bebés prematuros o chicos con diferentes síndromes y aquí se los contiene, no solamente al bebé, al niño, sino a su familia y así funciona, como un lugar de amor, de contención, de nutrición, de enseñanza. Y bueno, y por eso yo no dudé en ningún momento de sumar mi granito de arena y ojalá podamos hacer grandes cosas con el nido y replicar nidos en toda la Argentina. Arrancó como un servicio especializado dentro del Hospital Materno Infantil. Ustedes saben que el Hospital Materno Infantil es el hospital, el centro de mayor complejidad médica de toda esta parte del Gran Buenos Aires, aún mayor que el propio Hospital Central que es el más conocido. Desde que yo me convertí en mamá y supongo que a todas las mamás nos pasa lo mismo, todo nos cala más hondo. Entonces cuando llegás a un lugar en donde sabés que llegan padres con sus hijos sin saber muy bien qué hacer con ellos porque son prematuros o tienen algún problema de salud, realmente, nada, entré a este lugar, me recibieron con un amor y una ternura que dije, qué lindo, llegué a casa de alguna manera. Y esta es una especialidad que tal cual lo dijo Karina hace un rato cuando dio el mensaje, hay que ayudar además a que en todo el país fundar estos centros, porque, bueno, están haciendo esto, pero en buena hora de que hicimos un camino y en el caso de las que son figuras públicas con tanto ascendiente desde otro lugar, lo que están haciendo es ayudar a poder difundir una huella buena, además de que queda vinculada con el lugar para nosotros, que el hecho de que una figura de afuera de la política es la madrina, marca una doble responsabilidad. Primero por lo que significa su figura, pero después porque también es un ojo distinto que dice que nunca se puede abandonar el proyecto.